Las eléctricas nos están robando todos los días, todas las horas, minuto a minuto y les vamos a decir a estos que les gustan estas sedes ¡Ahí está la cueva de Iba va! 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 ¡Arto que se enteren! ¡Ahí está la cueva de Iba va! ¡Ahí está la cueva de Iba va! ¡Ahí está la cueva de Iba va! ¡Basta el abuso de la red eléctrica! ¡Basta el abuso! ¡Fuertes que se enteren! ¡Basta el abuso! ¡Basta el abuso! ¡Fuertes que se enteren! ¡Fuertes que se enteren! ¡Fuertes que se enteren! ¡Fuertes que se enteren! ¿A quién te está pasando? Primero la gente. Primero la gente. Primero la gente. Que se nos dejara de ser ganador, Se nos dejara de ser ganador, porque nos están robando, día a día. Por eso le decimos a Articano, Y ahí está, la guerra y 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 la guerra. ¡Primero la gente! ¡No la eléctrica! ¡Primero la gente! ¡No la eléctrica! Nosotros no estamos de acuerdo, evidentemente día a día, ahora a ahora nos roban, hay que decirlo, no cansarnos. Y por eso también tenemos que tomar conciencia, la gente que está pasando que lo sepa, que le están robando lo mismo que los que estamos aquí. ¿Y tú qué estás pasando? También te estás robando. ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Esa costumbre! La Puebla Lima Barca, ahí está, ahí está, la Puebla Lima Barca. Aquí hay energía renovable. Se va a bajar, es una cuanta giratoria. Se va a bajar, es una cuanta giratoria. Se nos están robando, oral, oral, minuto a minuto. Juegan con la dignidad, juegan con nosotros. Por eso les decimos ahora que claro, ¡Primero la gente, no la eléctrica!